Aunque tú me has echado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono En mis sueños de colmo En mis sueños de colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Música Música Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Música Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Música 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 Música